Una mujer luego de dar a luz se volvió al bebé en una bolsa y lo arrojó a un caño. Un rápido llamado a la policía permitió salvar la vida del recién nacido. Repudio y conmoción en el barrio donde ocurrió el abandono del bebé. Los vecinos piden que se busque a la madre desalmada, pues fue un intento de homicidio. Reclamaron el cuerpo del minero que murió en Zaragoza al caer sobre él una luz de tierra. El nuevo fallecido por la fiebre del oro era padre de tres hijos. Alcalde de ultimátum a la gente que tiene maquinaria pesada en Zaragoza. O entregan la cuota para reparar daños ambientales o se van de la zona. El operativo de la policía ya fue la cantidad de marihuana en un barrio del continente. Diez personas fueron capturadas en la acción. Habían hecho un túnel donde se camuflaba el alucinógeno. Alcalde hizo un recorrido por la zona del centro afectada por el carrebomba. El municipio buscará normas jurídicas que permitan aumentar las ayudas económicas a los damnificados. Mañana Buenaventura entera marchará para decirle al mundo que en esta ciudad los buenos somos más. El pueblo unido por una sola causa. Voraz incendio dejó en la calle a un hombre que se gana la vida con las comidas que efectúa para banquetes y fiestas. Solo le quedó lo que tenía puesto al momento de la conflagración. Y espere, se reactivó el paro de los barcos de cabotaje. Con una marcha pacífica recordaron su inconformidad por el alto precio del combustible. Este es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger.